Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a este canal. Bueno, en este canal les quiero mostrar cómo es mi dormitorio aquí en Seúl. Y bueno, en este momento está nevando un montón, así que déjenme les muestro cómo es. Espero que lo disfruten. Bueno, aquí les voy a mostrar como un poquito de el barrio. Como pueden ver, está nevando demasiado. Y bueno, ahí es mi dormitorio. Bueno, antes de entrar, les quiero mostrar cómo la calle principal. Para mí es muy bonita, pero se forman estos barriales horribles. Pero bueno, aquí esto es lo que veo, apenas algo de mi dormitorio. Y bueno, esta es la entrada principal. Vamos a entrar. Primero pues hay que poner como nuestro dedo porque se abre con nuestras huellas. Y bueno, aquí es mi dormitorio. Este es todo el edificio. Este es el edificio internacional. Entonces solo están, solo estamos las personas que estamos aprendiendo coreano. Hay diferentes dormitorios. Entonces están los internacionales, pero que están haciendo su pregrado, su maestría. Y están pues los coreanos que tienen también sus propios edificios. Y bueno, este es el edificio internacional. Esta es la entrada principal del dormitorio. Y aquí, bueno, también hay que poner nuevamente como la huella. En este dormitorio, este dormitorio tiene curfew. Entonces, bueno, se puede entrar a cualquier hora, pero no se puede salir después de las 12 de la noche. Bueno, y cuando entramos aquí, bueno, es como toda la resección. Está el ascensor, ahí están los sofacitos para hablar. Aquí les quiero mostrar como este jardincito que tenemos atrás. Que, wow, hay demasiada nieve. Bueno, ahí nos podemos como despejar un poquito, hablar. Por allá está la zona de fumadores. Y sí. Bueno, aquí es el ascensor. Entonces, bueno, vamos a esperar el ascensor. Yo vivo en el tercer piso. Entonces, bueno, no es como tan horrible. Puedo subir las escaleras. Bueno, aquí está el ascensor. La mayoría de veces subo las escaleras porque vivo solo en el tercer piso. Entonces, bueno, con parecido un poco de ejercicio. Y aquí podemos ver como, pues, información del dormitorio. Y ya. Bueno, aquí llegamos al tercer piso. Y bueno, esto es como lo que yo veo cuando se abre el ascensor. Esta salita principal, ahí es como que no es muy bonita en realidad. Pero bueno, uno viene ahí, habla por teléfono y ya. Bueno, aquí vamos primero para la cocina. Porque cada piso tiene dos cocinas. Esta es mi cocina, o sea, la cocina de mi parte, donde están, no solo es de mi cuarto, sino que hay otros cuartos. Y bueno, aquí está para tomar agua. En realidad es cómoda, creo. Las neveras son un poco chiquitas porque somos muchas personas para esas neveras, pero bueno. Bueno, y aquí saliendo de la cocina, les voy a mostrar dónde queda, o sea, qué tanta distancia hay dentro de la cocina y mi dormitorio. Bueno, y este es mi dormitorio 326. Este es mi dormitorio. Entonces, la verdad, nunca cerramos porque es muy seguro. Y eso es lo primero que uno ve, obviamente, la zona de zapatos. Aquí tenemos el closet para dejar solo los zapatos. Entonces, bueno, ahí están los zapatos de todas nosotras. Aquí tenemos un lavamanos solamente porque este dormitorio no trae, no viene, el baño no está adentro. Entonces, solo tenemos ese lavamanos. Y lo que hacemos es utilizar esas canásticas para irnos al baño, que luego les voy a mostrar dónde es. Bueno, y este es el dormitorio. Este dormitorio es hecho para cuatro personas, pero nosotras solo somos tres. Entonces, en realidad no ha sido ningún problema porque nos hemos vuelto muy amigas y todo eso. Y esta es como mi zonita, mi parte del escritorio. Ahí está mi computador, tengo mis libros, mi maquillaje, bueno, un montón de cosas que he comprado, la comida que no me alcanza a meter en la cocina. Ahí están todos los libros. ¿Qué más les muestro? Aquí están como más libros, como, bueno, discos que he comprado aquí y más cosas. Bueno, esta es como una zonita, un comedorcito ahí, donde en realidad sí lo usamos para comer, para almorzar y, bueno, ahí compartimos un poquito. Y les voy a mostrar esta pared que tengo aquí, como fotos de todos mis amigos que he hecho aquí. Bueno, que ustedes saben que estas fotos son muy populares aquí, entonces, bueno, creo que son muy bonitas. Bueno, y esta es mi cama. Yo decidí dormir arriba, pues porque no tengo ningún problema dormir arriba o abajo. Creo que a mis compañeras les gustaba más abajo, entonces, bueno, yo escogí esto y en realidad pues no ha sido como gran cosa. En realidad no tengo ni cobijas porque el verano es horrible y el frío, el heater es demasiado fuerte, entonces sí. Bueno, esta es la parte del closet. Este es mi closet, es súper pequeñito, solo es este porque como son cuatro personas, pues solo podemos escoger esa parte. Es súper chiquito, en realidad sí es un poco complicado, entonces, bueno, ahí está mi ropa, está demasiado estrecha, pero bueno, eso es lo que hay. Y tenemos esta parte como de maquillaje, como un tocador. Yo no la uso, la verdad, la usan mis compañeras, entonces, bueno, ahí está como todo el desorden de ellas. Y allá pues está el lavamanos y ahí está la salida. Y les voy a mostrar qué distancia hay dentro de mi cuarto, desde mi cuarto hasta el baño. Al principio es un poco incómodo porque sí, pues es lejos, pero bueno, yo creo que uno se va acostumbrando y ya se conoce como con las vecinas, entonces uno ya se conoce en toda, ya recién bañado, entonces, bueno, ahí están las shower rooms. Pero primero les voy a mostrar pues como el baño, donde están los sanitarios, que sí es como baños públicos, por decirlo así. Y al otro lado pues ya están como las duchas, que como les digo, pues es un poco incómodo, pero para mí no ha sido tan grave en realidad. Entonces, bueno, pues tenemos una persona que limpia, una señora del aseo, entonces, bueno. Y por último les quiero mostrar como la vista para despedirme de este video. Les quiero mostrar la vista que tengo desde mi dormitorio. Es, bueno, ahorita con la nieve se ve muy preciosa. Entonces, nada, les quería mostrar, este video va a ser súper, súper, súper cortico. Solo les quería mostrar cómo es el dormitorio, un dormitorio coreano típico. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Si me quieren seguir en mis redes sociales me pueden seguir. Soy ararobalauramos-bajo. Y nada, muchas gracias por ver este video. Adiós. Adiós.